Recientemente estuvimos visitando unos grupos ecologistas que hablan de unos problemas que pueden ser terribles para San Francisco de Macorís. A propósito de la minería, el señor Ricardo Ariza nos llamó la atención en unas denuncias que él hizo en estas reuniones. Vamos a escuchar lo que nos dice este señor a propósito de la contaminación ambiental y la empresa barricola. Ricardo Ariza, el manzo. Ricardo, usted está envuelto en la lucha en contra de la contaminación ambiental que viene trayendo la minería aquí a República Dominicana. Y lo escuchamos hablar sobre unas vacas envenenadas. ¿Cuál es la situación sobre esto? ¿Qué pasó y en qué lugar? La situación es que el área vecina a lo que es la barrigola, ubicada en Cotuí, los animales, la vaca, todos se están muriendo. Debido a que la víscera, cuando la han matado, la víscera es tan podrida totalmente. Pero más que eso, a un señor se le murió en Tesebaca, a otro 18, en Reces se le han muerto varias. Y las comunidades también hay personas que han sido afectadas por el uso del cianuro y por lo que es el plomo y la sangre. Se sabe de una niña que se murió hace un mes en la Mundial La Junita, la cual fue llevada al centro de salud de la capital de los niños. Y fue de la arte ahí, ya que no tenía cura. Se llevó también de Cruz Gimignan, también fue despachada porque no tenía cura. A una señora llamada María de la Cruz, que su situación también lleva 30 mil pesos de medicamentos, de acuerdo que tiene plomo en la sangre. Las vacas y las creces se están muriendo y hay personas muchas enfermas alrededor de lo que es la barrigola. Y eso que todavía no ha empezado lo que es la explotación de los crecimientos mineros, simplemente esto es por la operación que se ha vencido de trabajar y de ese mineral que ha estado durante años inerte. Las comunidades de La Piñita, El Rayo, Narajal, Naranjo Dulce y las lagunas están recibiendo la contaminación constante. Y los críos se han dañado como Mejita, Imahuaca y Rayo, no tienen que llegar, ya no sirven para coger el agua los campesinos. Los campesinos no tienen donde coger agua en esa zona porque todo ha sido contaminado por la operación minera de la barrigola anteriormente de Rosario Dominicano. Pero eso no es lo que más miedo nos tiene. Lo que él confesó sobre lo que podría pasar en el agua que nutre a esta ciudad de San Francisco de Macorís y zonas aledañas todavía nos dio más miedo. Nosotros escuchamos hablar a propósito también de algo que iba a contaminar el área arrocera de San Francisco de Macorís. ¿A qué se referían en el seminario que escuchamos de que se pueden contaminar las aguas de San Francisco de Macorís? Mira, el pueblo de San Francisco de Macorís, La Vega, La Pilla de Cotuí y el Bajo Junio están en grave peligro. Escuchen bien, en grave peligro. Si explota lo que es la mina de Miranda, ubicada ahí en la división de Bonao y La Vega, esta mina que la Falcon Brice pretende explotar y que están pidiendo los permisos ya para su explotación final, es donde el pueblo de San Francisco de Macorís recibe la mayor cantidad de agua a través de la presa Rincón. Si se explota esa mina, no va a haber producción de agua en la presa Rincón y por tanto, entonces el pueblo de San Francisco de Macorís se va a quedar sin agua. Pero la producción arrocera de 122.000 talleres de tierra en La Vega de Cotuí y La Vega tampoco va a poder llegarse, ya que esa presa va a desaparecer constantemente por la operación minera. El pueblo de Macorís tiene que tener bien constante y abrir los ojos, o que si no se pone como hombre a impedir que se explote la mina de Miranda, entonces va a volver a sufrir la escasez de agua. Yo soy Héctor Jason y este es un informe de verdad.